La mañana del jueves 13 de junio recibimos la terrible noticia de la muerte de nuestra Edith González. La exitosa actriz y bailarina mexicana será recordada y amada por sus papeles estelares en las novelas Corazón Salvaje, Doña Bárbara y su reciente protagónico en Eva la Trailera. Edith luchó valientemente contra el cáncer desde 2016. En Telemundo Internacional nos sumamos a desear nuestro más sincero pésame a su familia y amigos. Telemundo Internacional Rendimos honor a la entrañable Edith González, recordándola en su última actuación estelar en Telemundo Internacional. Quiero volver a empezar yo sola. Eva la Trailera, de lunes a viernes a las 20 horas, solo por Telemundo Internacional. ¡Gracias!